Hola, muy buenas a todos, soy Raúl de Más de San Mariano, y hoy voy a hacer un juego muy sencillito, y me vais a permitir que se lo dedique a un amigo mío que está pasando unos malos momentos, unos momentos duros, está en una situación delicada, y nada, se lo voy a dedicar a él, espero que le guste, Jordi, se llama Jordi Brillo, muchos que visitéis mi canal lo conocéis, y al que no, os dejo. Os dejo el enlace para que lo conozcáis, espero que te guste, y a los demás también, vamos a ir. Hola, muy buenas a todos, aquí tenéis la balaza completamente mezclada, Jordi, esto va para ti, espero que te guste, vamos a mezclar un poquito más, y vas a elegir una carta, como no estás, pues me vas a permitir que la elija yo por ti, y después de elegirla la vamos a perder, como siempre, ¿no? Se mira, se observa, se memoriza, y ahora la vamos a perder más o menos, por ahí, por la mitad de la balaza, que se vea bien, se pierde por ahí, y dejamos el resto encima. Hacemos unos cortes, y la carta podría ser cualquiera de estas, o 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 incluso, ¿por qué no?, cualquiera de estas. A saber, ¿no? Vamos a mezclar un poquito más, aquí es ir la mesa, así, y ahora vamos a volver a mezclar, un par de veces, tres, para que se vea que está todo bien mezclado, ¿verdad? Bueno, una vez todo bien mezclado, vamos a elegir tantas cartas como letras, compongan, el nombre de quien nosotros hagamos el juego. En este caso, como es para Jordi, Jordi tiene cinco, pues, una, dos, tres, cuatro, y cinco, Jordi. Y así lo vamos a hacer, Jordi. Ahora vamos a ir eliminando cartas, según, vayamos nombrando el nombre, ¿verdad? Jordi, la última letra, fuera. Jordi, esta, fuera. Jordi, esta, fuera. Y Jordi, esta, fuera. De estas cinco cartas, ninguna, en la elegida. Bien, ahora le preguntamos a Jordi cuál es su carta elegida, nos dirá la que es, yo no la había visto, no la sé, pero supongo que será el día de tres voces. Coincide su nombre con su carta. Pues este es el juego, Jordi, espero que te haya gustado. Es un juego muy simple, bonito, facilito. Espero que te anime, aunque sea un poquitino, aunque sea que es difícil, pero bueno, lo intentamos. Pues nada, hasta el siguiente. Chao.